Hace ya algunos años cuando bajé de peso, noté que mi piel estaba quedando bastante flácida. Porque ya sabes, cuando te engordas, tu piel se estira y luego cuando ese volumen de grasa ya no está porque estás bajando de peso, la piel todavía queda estirada y se ve flácida, se ve así como arrugadita, ¿verdad? Y me estaba pasando eso en el abdomen y me estaba pasando eso en los brazos. Como estaba estudiando nutrición en ese tiempo, me puse a investigar cuáles eran los mejores alimentos para la flacidez. Y todos daban hacia un mismo camino. Tienes que comer alimentos que aumentan tu producción de colágeno y que aumentan tu producción de elastina. Así que empecé a añadir todos estos alimentos más en mi dieta y empecé a ver buenos resultados. Pero finalmente eran tantos alimentos que se me ocurrió, ok, ¿por qué no hacemos un batido? ¿Por qué no hacemos un jugo que vaya a tener estos ingredientes que funcionan unos con otros para mejorar aún el efecto y ya tomarlo una vez en el día y olvidarme? Lo chévere de todo esto es que en algún momento, ya cuando empecé a trabajar yo con personas, que empecé a trabajar con clientes, también estaban teniendo este problema. Y como sé que tú ves los videos y probablemente estás bajando de peso, o has bajado de peso, pero tal vez tienes el tema de las flacidez que le pasa a muchas personas, este jugo te va a ayudar para que puedas, realmente es rápido, en cuestión de tres semanas, empiezas a ver una producción de colágeno incrementada y empiezas a ver una mejoría en las flacidez. Ahora sí tengo que decirte que yo también estaba haciendo ejercicio y si haces ejercicio para tonificar vas a ver mejores resultados. No tanto en el abdomen, sinceramente. Si haces, por ejemplo, ejercicio de brazos, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba haciendo pesas, ¿verdad? Y cuando haces pesas se incrementa el tamaño del músculo. Entonces ese volumen de grasa fue reemplazado por volumen de músculo y la piel básicamente se estiraba por el músculo. Pero eso no pasa en el abdomen. Por más abdominales que hiciese, no iba a haber un agrandamiento del músculo del abdomen porque simplemente eso no pasa, al menos que hagas muchísimo peso y que hagas ejercicios incorrectos y realmente no lo quieres. Porque si se incrementa el tamaño del abdomen, lo que vas a hacer es tu cintura más grande y por lo general lo que quieres es una cintura más chiquita, ¿verdad? Es más, tenemos un video de cómo obtener cintura de avispa. Si lo quieres ver, te lo dejo por aquí arriba y en la descripción. Pero bueno, el tema es que hice este jugo hace muchos años y después pude empezar a aplicarlo con mis clientes y vimos resultados bastante rápido. Y lo que quiero hacer en este video es exactamente lo mismo. Compartirte esta receta y lo único que te pido a cambio es que nos dejes un like. Y ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Pero bueno, la receta es bastante sencilla y quiero explicarte por qué funciona. Hay alimentos que cuando tú los comes se transforman en aminoácidos y los aminoácidos son sumamente importantes para la piel, para el cabello, para órganos. Y también tienes ciertas vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina C, que es necesaria para que estos aminoácidos se puedan transformar en colágeno. Y lo que tienes que hacer es, y justamente estoy tomando este batido, es colocarlo en alguna licuadora o lo puedes colocar en un extractor también si quieres, pero yo prefiero que lo hagas en una licuadora para que de esa manera mantengas la fibra. Y puedes colocar fresas o frutillas, que es lo mismo pero en otra palabra. Puedes colocar moras, puedes colocar blueberries. Esa va a ser la parte como de la fruta. Lo bueno es que también es una fruta bajo índice glucémico, entonces si tienes diabetes, resistencia a la insulina, quieres bajar de peso, son excelentes. Porque no te van a elevar la insulina ni la glucosa. La otra opción que tienes que poner ahí es vegetales de hoja verde. Por ejemplo, puedes poner rúcula, puedes poner espinaca. Esas son excelentes opciones. Hay uno, un alimento que ayuda bastante, pero el tema es que si lo pones en el batido va a tener un sabor no muy bueno, que es el ajo. Pero si compras ajo negro, si encuentras ajo negro, puedes colocar ajo negro. El ajo negro es básicamente ajo que ha pasado por un proceso de fermentación. Y en el momento que sucede eso, este se madura tanto a tal nivel que tiene un sabor agradable, es un sabor dulce. Entonces puedes colocar uno a dos dientes de ajo en el batido y sabe espectacular. El siguiente ingrediente que tienes que colocar son cashews o marañón. Te pongo una foto en pantalla. Colocas entre 30 a 50 gramos. Esto no solamente te va a dar algo de aminoácidos, no son suficientes, pero te va a dar principalmente ácidos grasos esenciales que también te ayudan a la producción de colágeno. Y lo bueno es que ya tienes aquí los micronutrientes de los vegetales y las frutas y tienes la parte grasa con los cashews. Entonces es un batido casi completo, pero falta la parte más importante. Porque acuérdate de lo que te dije al comienzo, son los aminoácidos de los cuales se produce el colágeno, la elastina y que es necesario para la piel, órganos, etc. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes agregar colágeno hidrolizado, que va a ser la mejor opción. Obviamente el que te recomiendo es el que tenemos nosotros, Colagen Booster, tejo el link en la descripción. Ahora, la cantidad que necesitas para ese tema es importante. Vas a utilizar entre 20 a 30 gramos. Un solo scoop, una sola medida, normalmente tienen 10 gramos y eso no va a ser suficiente. Quieres poner entre 20 a 30 gramos. Si pesas más de 100 libras, lo mejor es 30 gramos. Si pesas menos de 100 libras, 20 gramos. Si no tienes colágeno hidrolizado, aunque te recomiendo que lo consigas, realmente es económico y va a ser una mejor alternativa, te va a funcionar muy bien en poco tiempo. Sería gelatina sin sabor o grenetina también le dicen en México. Lo que haces es, abres un sobre, lo disuelves en agua caliente y luego, una vez que esté disuelto, lo vas colocando poco a poco en la mezcla de la licuadora. Y con eso tienes ahí un jugo que tiene todos los nutrientes que necesitas para ayudarte con este proceso. Vas a ver como en poco tiempo vas a ir reduciendo las flasillas. Por último, ¿cómo lo vas a tomar? Y esto es sumamente importante porque vas a potenciar el efecto de esta bebida. Y esto lo descubrí mucho más adelante. Y una vez que lo descubrí, los resultados fueron no solamente más rápidos, sino que mejores también. Y realmente lo descubrí a raíz de un estudio que te lo pongo en pantalla. Que dice que cuando combinas colágeno hidrolizado con una suplementación de vitamina C, tienes un mejor efecto. Entonces, lo que quieres hacer es tomarte una vez al día esta bebida y lo vas a acompañar con un gramo de vitamina C. ¿Cuál es el mejor momento para tomarlo? Realmente lo puedes tomar en cualquier momento del día. Si prefieres romper tu ayuno con eso, recuerda que en esa bebida tienes proteínas, tienes carbohidratos, tienes grasas, tienes micronutrientes. Si te sirve como un reemplazo de comida. Si lo quieres utilizar en la cena, lo puedes utilizar también en la cena. Ahora, asegúrate de incluirlo si estás en un plan nutricional con nosotros dentro de tu plan nutricional. Si no tienes tu plan aún, anda a darianyepes.com. Toma el test y escarra el programa adecuado para ti. Si estás en un paquete de citas con nosotros, tienes que ajustarlo de acuerdo al plan que te ha enviado el asesor. Y recuerda, tienes una porción de proteína, una porción de carbohidrato y una porción de grasa. Siempre queremos mantener nuestro estilo de vida saludable, pero si de vez en cuando comemos algo fuera del plan, no pasa nada. Quiero enseñarte en este video un jugo que te va a ayudar a desintoxicar los que comiste en exceso para que tu cuerpo empiece a funcionar mucho mejor y te ponga también en camino para poder bajar esas libritas de más de una manera mucho más eficiente y más rápida también. El jugo que te quiero compartir el día de hoy es basado en un video en el que te hablaba cómo ciertos alimentos te ayudan a desintoxicar metales pesados, los cuales afectan muchísimo a tu sistema endócrino y a tu bienestar general. Este jugo es la combinación de los alimentos que no solamente funcionan mejor para este propósito, sino que cuando los mezclas, cuando los utilizas juntos, tienen un efecto sinérgico. Eso quiere decir que se potencian unos a otros. Pero antes de pasar al video, quiero pedirte como siempre que dejes un like, tu like nos ayuda a crecer. Y también le dice a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Y ahora sí con el video. Y esto es sumamente fácil y rápido, cualquier persona lo puede hacer. No son ingredientes caros, no son ingredientes difíciles de conseguir. Realmente lo que tenemos aquí son cuatro cosas que lo puedes conseguir en cualquier país. Así es que comencemos sin más preámbulo. El primer ingrediente que vas a utilizar son fresas. Vas a poner aquí la cantidad que esté en tu plan. Si no tienes tu plan aún, anda adrianyepes.com en slash test, toma el test y escarga el programa adecuado para ti. Así es que si tienes en tu plan 100 gramos o 150 gramos, eso es lo que vas a colocar. La segunda opción, kiwi. Sabes que conforme he ido investigando mucho más sobre el kiwi, yendo más allá de las calorías, de la composición nutricional, tiene unos fitoquímicos que son verdaderamente increíbles. Están asociados con mejor rendimiento, están asociados con mejor humor, están asociados con mejor circulación. Los deportistas lo están utilizando cada vez más porque sienten ese beneficio al incluirlo diariamente en su dieta. Los kiwis están naturalmente llenos de una tonelada de nutrientes. Estos incluyen el folato, el potasio y la vitamina K. Este es otro alimento que también tiene vitamina C. Y la vitamina C lo que hace es aumentar los glóbulos blancos para combatir las infecciones, mientras que los otros nutrientes del kiwi mantienen al resto del cuerpo funcionando correctamente. Y aquí vas a colocar lo mismo, la cantidad que diga en tu plan. Pero si no tienes tu plan, puedes colocar más o menos 100 gramos de fresas o 100 gramos de kiwi. Y con eso tenemos cubierta la parte del dulce, del sabor riquísimo. Ahora, antes de pasar a los otros dos ingredientes, unas recomendaciones importantes. En este jugo no puedes endulzarlo. No es que la stevia sea mala, no es que el eritritol sea malo, pero el efecto de desintoxicación va a ser muchísimo mejor si no lo endulzas, sino que si colocas los ingredientes aquí tal cual. La otra recomendación que quiero hacerte es que normalmente para absorber nutrientes no hace falta que tomes las cosas en ayunas, pero este en particular sí tienes que tomarlo en ayunas y también tienes que esperar ciertas horas antes de comer, pero eso te lo voy a decir al final del video. Muy bien, tercer ingrediente. ¿Qué tengo acá? Son los palillos del tambor. ¿Qué crees que tengo aquí? A ver, déjale en los comentarios. A la primera persona que adivine, les regalo el libro. A ver, 3, 2, 1, apio. Pero apio orgánico. Hay ciertos alimentos que deberían sí o sí ser orgánicos, pero están en contacto directo con los pesticidas, mientras que hay otros alimentos que tienen cáscara y no están en contacto directo con los pesticidas. Efectivamente, la tierra lo absorbe y algo va a la fruta, pero si tienes que escoger, porque de pronto el presupuesto es ajustado, es mejor que lo hagas de esa manera. Tengo las fresas, el kiwi y el apio. ¿Cuál es de esos debería ser orgánico y cuál no? El kiwi no de pronto, porque tiene cáscara, ¿verdad? Entonces no estamos en contacto directo con los pesticidas. Pero las fresas definitivamente sí, el apio definitivamente sí y el último ingrediente también. Se trata de un pequeño challenge que me he puesto a mí mismo de tomar todos los días, durante 7 días, jugo de apio en ayunas. Y estoy haciendo esto porque muchas personas me han preguntado mi opinión sobre esto. Y tú ya sabes, a mí me gusta realmente hablar con bases, probarlo conmigo mismo, probarlo con algunas personas realmente antes de recomendarlo. Hice la investigación, obviamente tienes beneficios por el apio, pero esto se ve en conjunto con una alimentación saludable y con un estilo de vida saludable en general, ¿no? En todo caso, lo que vamos a hacer es probarlo durante 7 días, voy a enseñarte todo el proceso y al final de los 7 días compartirte cuál fue mi experiencia, por qué pasaron las cosas, si es que pasa algo o tal vez no pasa nada, si es que lo vamos a ver. El último ingrediente es gracioso, cómo yo lo asocio, cómo lo asocio en mi cabeza, porque cuando era chico yo veía Popeye. ¿Y te acuerdas lo que comía Popeye? Popeye comía espinacas, y con las espinacas se hacía fuerte y vencía a Brutus, a Brutus, claro. Entonces yo tengo esa asociación con las espinacas y es más, yo le pedí a mi mamá que me haga sopa de espinacas. Realmente el programa, al menos en ese lado, ayudaba. Ese tipo de cosas realmente se tienen que hacer para los niños para comer más vegetales y frutas. Pero bueno, a mí siempre me gustó la espinaca, algo que me encantaba desde chiquito y que también lo como hasta ahora, pero hay una mejor versión de la espinaca, que es la espinaca baby. La espinaca baby no solamente tiene un sabor más agradable, déjame ver si te lo enseño aquí, ¿sí ves? Es chiquitito. Sino que también tiene un perfil de nutrientes más alto que la espinaca normal. ¿Por qué exactamente? No lo sé. Tal vez tienen más frescura, que eso tiende a pasar, ¿verdad? Cuando compras un vegetal y lo tienes refrigerado durante mucho tiempo, el perfil de nutrientes empieza a bajar. Pero esto es como un 50% más de nutrientes. Y lo que vamos a hacer es colocarlo aquí y también, como esto es una hoja verde, está repleto de clorofila. Y la clorofila es la que nos va a ayudar en este proceso de desintoxicación. Y por si no sabías, la composición química de la clorofila es muy similar a la composición clínica del hierro. ¿Verdad? En esta sangre nosotros tenemos hierro, es absolutamente necesario, para las células y todo eso, ¿no? Y la clorofila viene a ser el equivalente, pero para las plantas. Así es que es algo increíble y fantástico que nosotros podamos consumir esto en las cantidades adecuadas y tener este efecto positivo en el cuerpo de desintoxicación, no solamente de nutrición. Muy bien, con esto ya estamos todos los ingredientes, pero acuérdate que tengo que decirte la forma en la que lo tienes que tomar para que esto haga mejor efecto. Así es que vamos a licuar y te digo en un momento. Me acabas de hacer acuerdo, la base líquida tiene que ser agua. Un jugo es agua por lo general, pero sí vale la pena realmente aclarar que es agua, no es leche de almendras, no es leche de coco, en este caso en particular, tiene que ser agua y obviamente le puedes poner un poquito de hielo para que quede más rico. O podrías colocar las tortillas congeladas también, así queda espectacular. Muy bien, ya tenemos esto listo, vamos a probar. Ahora, no tiene azúcar, no tiene stevia, pero el sabor es súper refrescante, súper fresco. Lo sientes, lo sientes de una. Y lo que tienes que hacer es, como te digo, tomártelo en ayunas para que esto surta efecto, como tú quieres, tienes que dejar pasar de dos a tres horas después de tomarlo antes de comer. Efectivamente, podrías ir a comer algo saludable antes, pero lo que sucede es que quieres que esto se digiera, ¿verdad? Y luego pase por tu hígado, pase por tus riñones, vaya a tu sangre, que es donde realmente va a ser este efecto de limpieza. Por eso quieres que pase ese tiempo antes de romper tu ayuno con un alimento saludable, algo no tan cargado y de esa forma también ayudas. Las grasas no son malas, pero ese día que quieres hacer un detox, tienes que bajarle un poquito a las grasas. Incluso a las grasas buenas, le bajas un poco al aceite de oliva, le bajas un poco al aguacate, no comes queso, sino que te enfocas más bien en proteínas un poquito más magras y también en vegetales y frutas, ¿ok? Solo como parte del proceso de desintoxicación. Más como estilo de vida, obviamente tienes que añadir grasas buenas que te dan las vitaminas liposolubles, ácidos brazos, etc. Vamos a prepararte un jugo verde para ayudarte a bajar de peso y con los consejos que te vamos a dar a lo largo del video, también ayudarte a eliminar la barriga. Lo primero que quiero que sepas es que vas a bajar bastante peso con este jugo, pero sí tengo que decirte que gran parte de ese peso que vas a perder es agua y gran parte del peso también es materia fecal porque ayuda a limpiar el colon. Y solamente con los consejos a lo largo de este video es que te van a ayudar también a perder peso de grasa. Yo sé que tú también tomaste jugos verdes para tratar de bajar de peso. ¿Cómo te fue con eso? Muy mal. Las tomaba para reemplazar comidas y al final terminaba súper aguada. Bueno, lo que pasaba ahí es que como reemplazaba comidas, estaba reduciendo calorías y por eso bajabas de peso. Un sólido de 500, 600 calorías por un líquido de 50, 60 calorías. ¿Cuántas veces al día lo hacías? Dos. Dos. En la mañana y en la noche. Muy bien. Eso quiere decir que tenías un déficit calórico de más o menos, vamos a poner 500 calorías por cada comida. Es un déficit de 1.000 calorías todos los días. Eso te va a hacer bajar de peso. Pero te va a hacer el metabolismo lento porque estás comiendo poco, que ya lo hemos explicado. Sí, efectivamente, eso me pasó. Pero quedabas aguada porque esto no tiene nada de proteína, no tiene casi nada de proteína. Y de la proteína es donde tienes los aminoácidos para la construcción de músculo, piel, cabello, órganos también. Ese fue el principal problema. ¿Qué necesitamos para la receta entonces? Ya que eres la experta en jugos verdes mal hechos. No, no son mal hechos, mal aplicados. Mal aplicados, tienes toda la razón, eso es. Sí. Pero bueno, ya te dijimos cuáles son los errores y ahora te vamos a decir cómo realmente tienes que tomarlo. Vamos a abrir la licuadora. Primero vamos a abrir la licuadora. En una licuadora vas a abrir. Ahora sí, después del like. Bueno, después de ese like tan creativo, vamos a ver cuánto lo aprecio. Muy escurridizo. Bueno, vamos a poner dos ramitas de apio. Hace un año hicimos un video sobre tomar siete días jugo de apio en ayunas. Y para no mandarte ese video, como siempre lo hacemos, voy a ponerte un pequeño clip y veas cuáles fueron los resultados. Anthony William, no a Williams, William te lo voy a poner en pantalla, escribió un libro sobre los beneficios de tomar 16 onzas de jugo de apio en ayunas. Y estos beneficios realmente son increíbles conforme a lo que él dice. El cilindro por sí mismo es tan medicinal, es literalmente la medicina indiscopida of our age. What it does for the body, how it works, is really just profound. Celery juice is cleaning up the mess inside your body, and that's one of the things it does. It has a sodium cluster salt, an undiscovered sodium cluster salt. This is a subgroup of mineral salts. This mineral salt strips pathogens down. It damages them. It kills them. It destroys them. It kills off bugs. Bugs behind your autoimmune condition. That's why people are getting better so fast and rapidly with celery juice. It's that power. Muy bien. Entonces ya sabes cuáles son los beneficios de incluir apio en esta receta. El segundo ingrediente, un pepino con cáscara. Sabes que el pepino es bastante antiinflamatorio. Es un alimento, y por eso de hecho lo usan para las mascarillas, ¿te has dado cuenta? Y aparte, si lo colocas aquí con la cáscara, tienes más clorofila y tienes más fibra. Recuerda que mucho de lo que vamos a tratar de bajar de peso aquí es con la limpieza del colon, y por eso la cáscara en esta receta sí es importante. Ahora vamos a colocar un limón con cáscara sin semillas. Muy bien, nos faltan tres ingredientes, pero antes de colocarlos, quiero decirte la forma correcta de incluir jugos verdes dentro de tu plan de alimentación para que no dañes a tu salud, porque reemplazar comidas no es una buena alternativa, porque si no te vas a hacer el metabolismo lento, a perder masa muscular, te faltan proteínas, te faltan ácidos grasos, definitivamente es algo que no puedes sostener a largo plazo. La forma en la que quieres incluir jugos verdes dentro de tu plan nutricional es como un adicional, no como un reemplazo. Por ejemplo, si tienes tres comidas, cuatro comidas, cinco comidas, las que tengas, con el total de tus calorías y el total de tus macronutrientes, ahí añades esto. Realmente tiene muy pocas calorías, como te decía, entre 40 y 60 calorías dependiendo de los ingredientes. Como un complemento para la dieta. Es un complemento. Es como que te tomaras un suplemento de ciertas vitaminas y minerales específicos. Nosotros a nuestros pacientes y clientes se los recomendamos principalmente a las personas que no les gusta comer ensaladas, pero prefieren tomarse un jugo. O para las personas que no tienen tiempo de preparar ensaladas y es más fácil tomarse un jugo. O las que sufren de estreñimiento también. Es una forma de tener más fibra también, más micronutrientes, vitaminas y minerales y más fibra. Ahora, si es que en realidad quieres incluirlo como un reemplazo de comida, de vez en cuando. Añades proteína o añades colágeno hidrolisado, 30 gramos aproximadamente y agregas una fuente de alguna grasa buena. Aceite de oliva o aceite de coco. Aceite de oliva y haces una ensalada bebible o aceite de coco o le puedes poner frutos secos también. Esa es una alternativa. Yo he hecho la prueba con jugos verdes añadiendo colágeno que da bastante bien. Pero añadiendo proteína a mí personalmente no me gustan mucho. No, he probado. Sí. Si te parece un poco confusa la información y necesitas más explicación, nosotros desarrollamos la pirámide de la pérdida de grasa y ahí te decimos cómo tienes que incluirla con más detalle. Si no la tienes aún, píbala en los comentarios para enviarte de forma gratuita el link y que la puedas descargar. Bueno, y nuestro siguiente ingrediente es medio pimiento verde. Si no tienes pimiento rojo, podrías utilizar pimiento verde que incluso tiene más vitamina C que el verde. Pero va a dañar un poco la estética de lo que estamos haciendo aquí porque el color va a quedar verde. Por eso es un jugo verde. El penúltimo ingrediente va a ser rábano. Y probablemente sabes que en este tipo de jugos para bajar de peso regularmente se utiliza jengibre. Que hecho es bastante efectivo porque ayuda a bajar el índice glucémico y por ende la insulina y porque te ayuda a sentirte saciado y a las personas que tienen sobrepeso por comer en exceso ayuda porque evita que comas en exceso. Y el rábano funciona de una manera similar. Tiene esos dos beneficios y también contiene yodo. Que el yodo en videos anteriores te hemos dicho que es excelente para la tiroides. Mejor dicho, la tiroides la necesita para su buen funcionamiento. Y la tiroides es en parte la que regula la velocidad de tu metabolismo. El último ingrediente es opcional. Aquí tenemos media manzana verde. Si estás llevando una dieta cetogénica y piensas que tienes que estar en cetosis todo el tiempo para lograr bajar de peso ese no es el caso. Es más, nosotros a nuestros pacientes y clientes les recomendamos que salgan de cetosis de vez en cuando. Va a ser mucho mejor para tu metabolismo. Y por eso si de vez en cuando quieres tomarte algo como esto y sales de cetosis no te preocupes. Simplemente después de unas horas el cuerpo utiliza rápidamente esta glucosa y luego empiezas otra vez a utilizar cetones. Tanto de la grasa que comes como de la grasa que tienes almacenada. Oye, pero aquí nos falta algo. Sí, un vaso con agua. Eso ya está listo pero una pequeña recomendación. Recuerda que lo que quieres también de esta receta es la fibra. No utilices un extractor de jugo para esta receta y cuando lo licúes no lo licúes tanto. De esa manera te queda la fibra ahí. ¿Ok? Sí, salud. ¿Qué tal? Mmm, rico. Viste que no se siente la cáscara del limón así como que muy penetrante. Tampoco se siente el rábano. Realmente es un sabor un poquito amargo, un poquito dulce por la manzana, no mucho y ahora es bastante agradable. Vamos a traerte un jugo con más colágeno en el mundo y los ingredientes de este jugo los vas a poder encontrar en cualquier parte del mundo y aparte en un precio bastante accesible. Así que acompáñanos a comprar estos ingredientes. Vamos a aprovechar a hacer las compras de mi casa de una vez porque no tengo nada en la casa y quiero hacer de una vez las compras para futuros videos. Queremos hacer un batido por la flacidez y para acelerar el metabolismo. Y una bebida para acelerar el metabolismo. Así que una vez vamos a hacer todas las compras para todos esos videos. Preguntémosle al señor. De las otras recetas y tenemos las otras fotos. Otra vez yo molestando. ¿Tiene menta o kiwi? Sí, sí, es menta. ¿No? No. Ok. Bueno, el metabolismo que es el de los... Así ya tenemos todos los ingredientes en la cosa. No. Entonces aquí está el examinamento de la cima y de la chela. Por qué no. Estamos de regreso Y ya es otro día No alcanzamos a grabar ayer el batido Por eso estamos con diferentes ropas Pero bueno, hoy día sí vamos a grabar Tres diferentes videos Porque van a salir en tres diferentes semanas Ok, cuéntales un poco sobre este jugo Porque hay una historia atrás de él Que Lorena me la contó Y me parece increíble Como ustedes ya saben Yo soy nutricionista y esteticista Entonces al comienzo de mi carrera Vimos tanto la parte nutricional La parte estética Y cómo se combina entre las dos Bueno, entonces lo que estás diciendo Es que no basta con mascarillas No basta con cremas Porque eso es solamente tópico Y tienes que darle al cuerpo lo que necesita Para que pueda producir colágeno Para que pueda producir silicio también Por eso lo produce el cuerpo Y tienes alimentos que te ayudan Con esta producción Pero cuéntanos toda esta experiencia Que me contaste con esa paciente Ya mira, hace mucho tiempo Nosotros tuvimos una paciente Casi en la etapa de la universidad Entonces resulta que esa paciente viene Y tenía alrededor entre 40 a 45 años Y estaba entrando en la menopausia Entonces, sí Premenopausia o menopausia Ya desde ahí empiezan los signos de cambios hormonales Ella fue al ginecólogo No le sirvió en sí algunas pastillas Porque se le estaba resecando demasiado la piel Obviamente la alimentación que ella tenía No le favorecía Entonces lo que se hizo fue ver algunas opciones Una de ellas fue mascarillas Se le pusieron mascarillas Hicieron tratamientos Pero no le funcionaba en sí Porque no sabía cómo complementar los alimentos Y ver resultados con el tratamiento que hacíamos Entonces nos pusimos a investigar Nos pusimos a ver Y llegamos a la conclusión de este jugo Este jugo te aporta en sí todo Y te ayuda a producir bastante colágeno Y era lo que ella necesitaba Entonces ella cogió Primero estaba un poco dudosa Que sí, que no sé si tomaron Yo también Cuando tú me contaste esto Yo tampoco te creí Pero bueno Es que con la experiencia no se puede discutir E igual a mí me gusta ver en los estudios Así es que Les voy a compartir los estudios Van a estar en la descripción y en pantalla Y vi que otro de los ingredientes Tiene abromelaina Así es Y bueno Explícales un poco sobre eso Y por qué ayuda Bueno mira Aquí en sí tenemos una combinación De todo Para mayor producción de colágeno Aquí está la piña Esta es la que tiene abromelaina Sí Esta es la que tiene mayor producción de abromelaina Es una enzima en sí Entonces esta con la combinación de la vitamina C Que aporta esta piña Te va a ayudar a que la piel esté más tersa Más firme Porque te ayuda en la producción de colágeno Y elastina también Así es Mira Tanto la piña como la espinaca Ayudan a regenerar Esta es la que tiene estroncio Sí Esta es la que tiene estroncio La verdad La verdad Entre las dos Ayuda a regenerar Ajá Células Este Ayuda Tejidos Entonces esto facilita A que se produzca colágeno Más rápido Vamos poniendo uno a uno Los ingredientes en el licorio ¿Te parece? Sí Vamos a colocar Agua ¿Todo eso vamos a poner de piña? ¿Y eso es una porción? Vamos a poner unas tiritas en sí Digamos esta porción de piña sería Ok Entonces eso es una cuarta parte de la piña Sí Sería una cuarta parte de la piña Pero unos 60 gramos también de piña Así es No crean que por tomar mucho más de este jugo Van a ver mejores resultados El cuerpo absorbe lo que necesita Y cualquier exceso lo elimina No vayan a cometer el error que yo cometí Creo que les comenté en algún video Sobre el jugo de api y piña En mi época Cuando tenía bastante sobrepeso Y no sabía nada de nutrición Así es que no vayan a tomar este jugo en exceso tampoco Porque igual un exceso de azúcar Aunque sea fructosa Especialmente si es fructosa Va a ser perjudicial Ya Otra cosa que también hay que tomar en cuenta Es que este jugo No es que es milagroso Obviamente con una buena alimentación Te va a ayudar bastante A la producción de colágeno Claro Esto ayuda a la parte de la producción de colágeno Pero tiene que también eliminar Los alimentos que son agresores Obviamente si tu alimentación es muy alta en azúcar Muy alta en arroz blanco Muy alta en harinas blancas Vas a dañar a tu piel igual Y tienes que tener la parte Que te ayuda a la producción de colágeno A través de este jugo Pero obviamente limpiar tu alimentación Mejorar tus hábitos Para que todo trabaje en conjunto Y cuando llegues a 38 años No tengas ni una arruga así como yo Ok Entonces aquí vamos a poner la espinaca Yo sé que me van a poner en los comentarios Que ninguna arruga pero muchas canas Y las canas no tienen nada que ver con el colágeno Les digo por si acaso Y el siguiente ingrediente Ok Y aquí tenemos los que van a regenerar Ahora Tenemos otro ingrediente que va a proteger Este ingrediente te va a ayudar a la protección De tejidos y órganos ¿Cuál es ese ingrediente? Es la hierbabuena Tiene alto contenido de flavonoides Entonces te va a ayudar a la protección De todo lo que es ADN Tejidos, músculos Y a producir más colágeno O sea que todo esto es una bomba de colágeno Así es Y aparte falta el último Que es el mejor ¿Lo disolvemos o lo agregamos así nomás? Bueno esto es gelatina sin sabor O grenetina la conocen también Sin azúcar obviamente Así es que esto Lo vamos a diluir en un poquito de agua Pero tiene que estar agua bien bien caliente Así es que lo que primero creo que deberíamos hacer Para que tenga una buena consistencia Es mezclar todo esto Así es Y luego cuando diluyamos la grenetina o gelatina Como le digan en su país Cuéntame en los comentarios Como le dicen en tu país En el poquito de agua La vamos agregando poco a poco Mientras se mezcla Para mí la piña ya es suficiente Pero si te gusta un poco más de dulce Puedes agregar stevia planeta fit La encuentras en planeta.c Te dejo el link en la descripción Y el link en pantalla ¿Qué hacemos? ¿Agregamos stevia o lo probamos así nomás? Yo lo quiero así nomás Ok Me trajeron mi café keto Esto es un batido keto Con proteína Pero está bueno A ver Vamos a diluir entonces la gelatina aquí Así es Está disuelto Ahora préndelo ahí Mira Hasta cogió un color diferente ahí Con la gelatina Y no lo quiero tomar caliente Así es Le vamos a poner hielo Pero el hielo se nos derritió Así es lo que más quiere haber más Ahí está Siempre me preguntan ¿Qué licuadora es la que utilizo? ¿O es la licuadora Vitamix? La pueden encontrar en adrianyepes.com Slash recomendados Y ahí hay los links de Amazon Para que puedan Ver exactamente cuál es Les digo Yo no he probado esta receta Es que Vamos a ver Súper rico Te queda ese saborcito De la hierbabuena Está buena Sí, sí Este es para incluirlo Así es que yo lo voy a tomar Post-entrenamiento Ya Ajá Se siente súper refrescante Muy aparte del hielo y todo Se siente súper refrescante Yo te recomendaría Que si estás en un plan De pérdida de peso Lo incluyas solamente Una vez en el día Y de preferencia Después de una actividad física Por ejemplo Yo lo voy a hacer Post-entrenamiento Yo llevo una keto modificada Mi keto modificada Me encanta Y sin lugar a dudas Si te tomas esto Vas a ver que tu piel Va a estar más firme Terza y joven Más las indicaciones Que les dimos previamente Medir tus niveles de colesterol Es una práctica común Para ver cómo está Tu salud en general Y sobre todo Si es que tienes Mayor o menor riesgo De algún problema cardiovascular Sin embargo El colesterol No está creado igual Hay colesterol LDL Que se lo conoce Como el colesterol malo Y el HDL Que se lo conoce Como colesterol bueno Sin embargo Hay subcategorías Dentro del LDL Ahora que sabemos más Que es pequeño Y denso Es el que es verdaderamente malo Mientras que hay un LDL Que es grande Y suave Que ese realmente Se lo considera incluso bueno Así que cuando te hagas Un examen De rutina Pídele a tu médico Que sea mucho más detallista Con respecto al tema Del colesterol Que no solamente vea Colesterol total HDL LDL Sino que también vea Más a fondo el LDL Sin embargo Todavía hay mucho debate Entre cuánto Si el LDL En general Puede o no Puede afectar La mayoría de cardiólogos Dicen que sí Pero en todo caso Lo que quiero hacer En este video Es darte un jugo Que te va a ayudar A reducir bastante Tus niveles de colesterol Pero también Quiero darte recomendaciones Que te van a ayudar muchísimo Si es que lo combinas Con el jugo Porque efectivamente Si tomas el jugo Este tiene alimentos Que está comprobado Por estudios Que ayudan a reducir El nivel de colesterol Con el tiempo Pero a mí me gusta Hacer esta analogía Que es bastante interesante Y la escuché de alguien más No recuerdo quién En este momento Si tú te pones Una cremita Para la inflamación Pero te sigues pegando En el ojo Puede que la inflamación Va a dar un tiempo Pero luego va a regresar Y esta es la misma analogía Porque si tú tomas el jugo Y eso te ayuda A reducir los niveles De colesterol Pero sigues teniendo Los malos hábitos Que te han subido Estos niveles Esto es simplemente Una pequeña ayuda Que va a durar un tiempo Y luego va a regresar Pero antes de pasar Al video Y a las recomendaciones Quiero pedirte algo Muy importante Deja en este momento Lo que estás haciendo Aplasta un like Porque tu like Nos ayuda a crecer Y también le va a decir A YouTube Que este tipo de contenido Te interesa ver Y te va a mostrar más Lo primero que tienes que hacer Es dejar las grasas Proinflamatorias Como por ejemplo La margarina Aceite de canola Aceite de girasol Y sobre todo Y sobre todo Si es que vas a cocinar Con esos aceites Porque una vez que subes La temperatura Producen muchos radicales libres Y eso te va a afectar Aún más No es la grasa En general Lo que produce Este efecto Sino va a ser El tipo de grasa Si es una grasa Antiinflamatoria No vas a tener ese problema Y sobre todo Si la comes cruda Como por ejemplo Los ácidos grasos Omega 3 Aceite de linaza Por ejemplo Aceite de aguacate También Esas serían excelentes opciones Aceite de oliva Sin embargo Las que te acabo de mencionar Tienen ese efecto negativo Otro cambio importante Que tienes que hacer Para ver un mejor efecto Es reducir O eliminar El azúcar Cuando tú combinas Estas grasas Proinflamatorias Con un nivel De glucosa elevado Y con un nivel De insulina elevado Vas a triplicar El efecto negativo De esas grasas En tu cuerpo Y crear incluso Aún más inflamación Y ponerte en mayor riesgo Ahora No solamente el azúcar Va a tener este efecto Las harinas blancas Procesadas También tienen este efecto Y también Cuando comes Un exceso de carbohidratos Incluso Si son carbohidratos Buenos Porque si estás comiendo Demasiados carbohidratos Para lo que tu cuerpo Puede manejar Y eso va a variar De persona a persona Inevitablemente Vas a tener Esta elevación de glucosa Y esta elevación de insulina Si eres una persona Sin daño metabólico Si eres una persona Que hace ejercicio Vas a utilizar esa glucosa Sin ningún problema Pero si tienes Daño metabólico Y eres una persona Muy sedentaria Simplemente vas a seguir Acumulando esa glucosa Por más que provengan De carbohidratos buenos Si es que estás comiendo Un exceso de ellos Para ti Además de querer Ponerte en forma Queremos ayudarte A fortalecer tus defensas Y entonces Si estás inmunológico Queremos darte No solamente La bebida Queremos darte Recomendaciones Súper importantes Porque además De la bebida Que funciona Muy eficientemente Haciendo estos cambios Es cuando vas a ver El mayor beneficio Bueno Antes de ir a la receta Queremos darte Unas recomendaciones Importantísimas El paso a paso De lo que tienes que hacer Para subir las defensas Junto con esta bebida Lo primero que tienes que hacer Es bajar el consumo De alcohol Y también del tabaco Ya te fregaste Ya no puedes Seguir tomando Entonces Yo no tomo Ella toma todo el tiempo Mentira El alcohol de mano Que tengo en la maleta Lo segundo que tienes que hacer Es llevar una dieta adecuada Una dieta que te va a ayudar A subir el sistema inmunológico Alta en vitamina C Sin Y antioxidantes Y magnesio Sí Y magnesio La gente Cuando quiere prevenir Alguna enfermedad O subir las defensas Solamente toma vitamina C Y la verdad es que el cuerpo Cuando tú tomas vitamina C Absorbe lo que necesita Y el exceso lo elimina Sí Así es que una dosis adicional No va a hacer mucha diferencia Pero en cambio el magnesio Que también es crucial Para el sistema inmunológico Muchas personas Tienen deficiencia de magnesio Y ahí definitivamente Quieres agregar cosas Como aguacate Vegetales de hoja verde Y muchas veces Ni siquiera eso basta Porque el 80% De la población Tiene deficiencia de magnesio Y hay un suplemento De vigilicinato de magnesio Como el magnesio un booster Te va a ayudar muchísimo La otra recomendación La otra recomendación Muy importante que te tenemos Es que debes de dejar Los carbohidratos refinados Esto es lo que son azúcares Frituras Eso nos va a ayudar A que tu sistema inmunológico Se eleve Con la dieta Que debes de seguir Claro Y aparte Muchos de esos alimentos Bloquean la absorción De los nutrientes Que necesitas Para que funciones Al 100% Este es el momento Adecuado Para que aprendas A comer Y te alimentes bien Así que mira Todos los videos gratis Que tenemos en el canal Porque definitivamente Esta va a ser Una de tus principales Herramientas Para fortalecer A tus defensas Y a tu sistema inmunológico El siguiente paso Importante para subir Las defensas Es dejar un like En este video Ya sabes Sin tu like Esta vida no funciona La última recomendación Pero que no es menos importante Y es algo que tengo Que yo poner en práctica De hecho Si tratando de hacerlo Es bajar el estrés Y dormir más Cuando no duermes Lo suficiente Y tienes niveles Altos de estrés Se le va el cortisol Y el cortisol Baja las defensas El primer ingrediente De esta receta Es sumamente poderoso Para subir las defensas Y se le utiliza Hace miles de años Recién ahora Conocemos la ciencia Y se trata Del jengibre Aquí lo que vamos a hacer Es extraer todo el jugo Con un extractor Pero si tu no tienes Un extractor Puedes utilizar una licuadora Un poco de agua Y luego lo ciernes Y así extraes el jugo Vamos a utilizar entonces El extractor de jugo Pero me acabo de enterar Que se perdió la pieza Para aplastar el vegetal Y que de esa forma Salga el líquido Vamos a utilizar una No sabemos que también Va a funcionar Una alternativa Así que veamos Yo tenle fe ¿Ah? Tenle fe A ver, dale Pero sirve No para aplastarlo Sino para que no se No se suba ¿Sí ves? ¿Calió todo? ¿Sí? Déjame ver Bueno, en realidad Para la receta Lo único que necesitas Es un jengibre De este tamaño Pero vamos a aprovechar Para extraer El jugo de todos Y aquí sacamos la porción Claro Y sacamos la porción Bueno, y así ya me queda ¿Qué pasó ahí? No lo sé Por ahí está el jengibre No, se me lo cuento Sí No Ahí está todo Espérate No pasó nada Está bien Ni siquiera toca eso Ahí salió jengibre Con un pedazo de No Sí, aquí está Está todo raspado Ajá Ah, no Eso ya estaba así Esto ni siquiera toca Mira ¿Tiene que toca? Pero si pones jengibre No toca, pues Poli, verás Yo no lo pongo O si no eso Ya hubiera sonado horrible Es que yo lo pongo así Nunca está así Y ahí están los videos Ahora voy a comer plástico No vas a comer plástico No tiene Ya sé lo que pudo haber pasado Un pedazo de jengibre Está por acá, creo ¿De cuántos jengibres salió eso? De unos Tres Tres y medio Porque había un pedazo chiquito Si ya tienes esta cantidad Lo que necesitas es colocar en un vaso de 6 a 8 onzas Una cucharadita Puedes poner dos si quieres Pero el sabor lo va a ser más fuerte Depende de cuánto tolerante seas al sabor picante del jengibre Puedes poner entre uno a dos Al final, ¿quién se va a tomar este de aquí? ¿Tú o yo? Tú Entonces ponle dos Bueno Oye, algo que quiero aclarar es que Cuando quieres decir que subes las defensas y el sistema inmunológico No necesariamente quiere decir que no te vas a enfermar Sino que quiere decir que si te enfermas Tu cuerpo tiene las defensas necesarias para protegerse Y de esa forma recuperarte más rápidamente Evitar complicaciones Y esta sería una herramienta con la que puedes protegerte aún más Ahora aquí tenemos una cucharada de vinagre de manzana Vamos a colocarla en la bebida Estamos utilizando porque también es antibacterial Mata las bacterias malas Y tiene bacterias buenas gracias a sus probióticos cuando lo usas con la madre ¿Qué es lo que te recomendamos que utilices acá? El siguiente ingrediente va a ser el zumo de un limón Y todavía nos faltan dos ingredientes más ¿Por qué lo exprimes al revés? ¿Ah? ¿Por qué lo exprimes al revés? ¿Y cómo quieres que exprime así? Ajá Porque así hago presión con lo de acá Con los dedos de acá En cambio aquí hace tiempo me fracturé la mano Ah Entonces si hago mucho Te duele O si hago mucha fuerza No ahorita sino después como que tengo un pequeño dolor Y cuando estaba con el yeso tenía que escribir con otra mano ¿Sí puedes? Sí O sea escribes como niño de preescolar pero tratado Yo escribo con mi derecha como que escribiré con mi zurdo Ah bueno es verdad Tiene letra diferente ¿Diferente? Diferente Tiene una letra peculiar A medida que pasa el tiempo uno va entendiendo Yo no entiendo mis hieroglíficos ¿Y sabes lo que es lo peor? Que dice Oye yo he mejorado mi letra porque ya me entiendes Y yo no es eso Sino que ya ha pasado el tiempo Y ya sé cuál es tu letra No pero si estoy haciendo un esfuerzo Consciente para que la letra sea más clara Para que las notas se entiendan Después de las citas Lo dejamos que escriba todo por computadora Claro es mejor es mejor Hay que utilizar la tecnología El siguiente ingrediente es media cucharadita de sal marina o sal rosada Y tal vez te sorprenda un poco que estamos utilizando sal en una bebida Pero si recuerdas Tu mamá y tu abuela Tal vez te daban agua tibia con sal Por eso te ayuda a matar las bacterias ¿A ti te daban eso? A medida chiquita Sí, a mí también Y de hecho es bastante efectivo Y ahora la ciencia lo ha podido comprobar Que efectivamente funciona Así es que vamos a colocar aquí La sal rosada El último ingrediente El favorito de la orina No lo es Pero quizás si me lo tomes Con un vaso al lado de agua aparte Este ingrediente es la pimienta cayena Tiene grandes beneficios Y ayuda a subir tu sistema inmunológico Es la congestionante Y ayuda también al sistema arterial Como la presión sanguínea Ayuda a la circulación En todo caso Si no te gusta la pimienta cayena Puedes igual utilizar los otros ingredientes de la bebida Y vas a obtener un beneficio Con esto tienes los que mencionó Lorena Que te ayuda a descongestionar Y que te ayuda a la circulación Vamos a colocar media cucharadita De pimienta cayena Ponle todo Yo me tomo todo Bueno Esto pica Yo le hacía probar A mí sí me encantan este tipo de cosas Amargas, picantes y saladas Ya sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, dime Dime para que en los comentarios Otra vez te digan que Que eres mala Es que por el estrés Él se pone amargado a veces Por eso Bueno, aquí tenemos que hablar ¿Quiénes me ponen amargado? Es la pregunta Es el estrés El estrés El estrés que me causan Aquí los chicos El trabajo No, mentira, mentira A veces Como en todo trabajo Hay que Hay que emitir un poco de presión Pero a veces nos divertimos Hay de todo Bueno, ahora sí Vamos a ver Probablemente van a haber muchas preguntas Sobre si tienes gastritis Si tienes úlcera Si puedes tomar este video o no Como ya hicimos un video específico Contestando esas preguntas Te vamos a dejar aquí El link en pantalla Y el link en la descripción Para que lo veas Si quieres saber Si es que puedes tomar O no puedes tomar esta bebida Dependiendo de alguna condición que tienes Igual siempre es importante Que si tienes alguna condición médica Hables antes con tu doctor Antes de comenzarle un cambio en tu alimentación Lorena te quiere compartir Una receta que ella utiliza Con sus pacientes de hígado brazo Porque como sabes Lorena es nutricionista Y se especializa en tratar patologías A través de la nutrición Que a mi forma de ver Es mejor que tratarla con medicamentos Realmente muchas personas Creo que están medicadas por gusto Porque muchos de los cambios Que tú puedes realizar En tu cuerpo En tu salud Y físicamente Los puedes lograr a través De una buena alimentación Y un cambio en tu estilo de vida Como lo mencionaste al principio del video Vamos a preparar un batido Específicamente para una patología Que es el hígado graso ¿Por qué se da el hígado graso? Por una mala alimentación O por el alto consumo De vidas alcohólicas Las personas piensan que solamente Te da hígado graso Por comer graso ¿Eso es cierto? No, porque también por el mal consumo De ciertos alimentos Por excederte en las grasas Y en los carbohidratos simples Va a afectar el funcionamiento del hígado Claro, recuerden que el proceso Por el cual el cuerpo almacena grasa Es cuando tienes un exceso de glucosa Que no se utilizó como energía Se guarda en el músculo Y en el hígado Como glucógeno intramuscular Y glucógeno hepático Y cualquier exceso Simplemente se transforma en grasa Y esto puede ser grasa subcutánea O grasa visceral La que está alrededor de los órganos O en el hígado Así es ¿Cómo podemos revertir el hígado graso? Con la dieta adecuada Con entrenamiento Y con el jugo que te vamos a preparar En este momento Todo funciona en conjunto Claro No es que solamente toman este jugo Y es mágico y va a funcionar Sino que recuerden Es dieta, actividad física Y esto también va a ayudar mucho Es cierto Pero todo trabaja en conjunto Bueno, cuéntanos ¿Cuáles son los ingredientes del jugo? A ver, yo voy a ser tu asistente, ¿ya? Ya ¿Cuánto de agua? Un vaso Un estudio de niños con sobrepeso y obesidad Encontró un aumento del 25% En el gasto de energía en reposo Después de beber agua fría Eso también hace una diferencia Porque cuando bebes agua al ambiente O agua caliente Tu cuerpo realmente no tiene que trabajar más En cambio, cuando bebes agua fría Agua helada Tu cuerpo debe trabajar más Quema más calorías Tan solo para aumentar la temperatura Y que esté a la temperatura de tu cuerpo Siguiente ingrediente El apio El otro día nos dieron un tip Que teníamos que remover las hojitas Para que no sea amargo el sabor Y dejar solo el tallo Ajá Así que vamos a hacer eso hoy día Gracias a todos ustedes por darnos sus comentarios Para mejorar las cosas ¿Cuánto apio? Tres o cuatro tallitos de apio Tres o cuatro tallos de apio por porción Así es Hay ciertos alimentos Que deberían sí o sí ser orgánicos Pero están en contacto directo Con los pesticidas Mientras que hay otros alimentos Que tienen cáscara Y no están en contacto directo Con los pesticidas Efectivamente la tierra lo absorbe Y algo va a la fruta Pero si tienes que escoger Porque de pronto el presupuesto Es ajustado Es mejor que lo hagas de esa manera Tengo las fresas El kiwi y el apio ¿Cuál es de esos debería ser orgánico? Y cuál no El kiwi no de pronto Porque tiene cáscara ¿Verdad? Entonces no estamos en contacto directo Con los pesticidas Pero las fresas definitivamente sí El apio definitivamente sí Ya, ¿ahora? Perejil ¿Y esto va entero o así? Así ¿Cuánto perejil? 45 gramos 45 gramos Sí Ya, ¿ahora? Tres limones Jugo de tres limones Sí Y aquí hay tres limones Así es El primer motivo es porque ayuda a la pérdida de peso Esta fruta también te ayuda a la digestión El tercer motivo por el que lo elegimos Es porque es una buena fuente de vitamina C La vitamina C de este alimento Puede ayudarte a reducir las arrugas La piel seca por el envejecimiento Y el daño del sol El quinto beneficio es que nos ayuda a prevenir los cálculos renales El ácido cítrico de esta fruta Puede ayudarte a prevenir los cálculos renales Esta fruta además de ayudarte en todo lo que hemos mencionado en este video Se puede incluir bien en cualquier tipo de dieta Ya sea que lleves una dieta balanceada, cetogénica, vegana o paleo Puedes disfrutarla sin problema Incluso si practicas ayuno intermitente Puedes agregar unas gotas de sus humos sin romper tu ayuno Si quieres incluirla regularmente en tu dieta Y en cantidades funcionales Una forma sencilla de hacerlo es preparando agua con limón Para obtener cualquier beneficio para la salud del agua de limón Necesitas beberla constantemente Y necesitas más que una simple porción de limón en su taza Al hacer agua con limón trata siempre de utilizar limones frescos Y no un limón artificial en botella Antes de pasar a los siguientes ingredientes Cuéntanos por qué realmente este jugo ayuda Gracias a este jugo vas a activar entre 50 a 100 enzimas Que son llamadas P450 Esto va a ayudar a que el gran contenido de antioxidantes Que te va a aportar este jugo Te va a ayudar a eliminar los radicales libres que produce tu cuerpo Claro, porque con esto se activa algo que se llama desintoxicación fase 1 Y en este proceso siempre se producen muchos radicales libres Ya sabes, eso está asociado con el cáncer y otras enfermedades Con los ingredientes de esto vas a contrarrestar ese efecto negativo Así es que activas las enzimas y contrarrestas el efecto negativo de los radicales libres El siguiente ingrediente es vinagre de manzana Una cucharada de vinagre de manzana 102 Ok, 20 puntos menos de glucosa solamente añadiendo el vinagre de manzana Realmente es significativo Bueno, y aquí está la evidencia De que el vinagre de manzana Sí funciona Ayuda a regular la glucosa en la sangre Por ende también te va a ayudar a que tu nivel de insulina Se mantenga estable Bueno, y el último ingrediente que es realmente la pieza clave de esto Es la pimienta cayena Que ahorita se está volviendo en el nuevo superfood Por todos los beneficios que tiene La que te recomiendo es pimienta cayena Planeta Fit si estás en Ecuador Que la puedes encontrar en www.planeta.es Te dejo el link en la descripción Se mezcla de picante y limón A mí me gusta Para no dañar el esmalte con el vinagre de manzana Vamos a utilizar un sorbete o popote en México Si a ti no te gusta tanto el picante Lo que te recomiendo es que le bajes la cantidad de pimienta cayena A esto le podrías poner sal marina y sal rosada también Y el sabor va a quedar increíble Así como una michelada A las personas les encanta gastar bastante plata comprando quemadores de grasa De manera que te estimulen realmente los quemadores de grasa Lo que hacen en su gran mayoría es estimular el sistema nervioso Y acelerar el metabolismo por unas horas Y realmente si eso es algo de lo que a ustedes les gustan Yo siempre soy partidario de acelerar el metabolismo 24-7 A través de mantener un buen perfil hormonal Ya saben, buenos niveles de las hormonas Especialmente de la glándula tiroides Pero bueno, lo cierto es que en el mercado hay muchos quemadores de grasa Que funcionan de esta manera Y el día de hoy les vamos a traer una bebida que hace exactamente eso Yo sé que me van a decir No, eso es imposible Algunas personas no La mayoría de ustedes ya han podido probar lo que les hemos dicho en el canal Cómo les ha funcionado, cómo ha cambiado su estilo de vida Así es que no van a dudar Pero las personas nuevas que vienen al canal y ven este video por primera vez Sé que van a decir No, pero esto no sirve Necesitas un déficit calórico Y por eso queremos leerles este estudio súper importante Que comprueba lo que vamos a hacer en este momento Mira, el nombre del estudio Es la capsaicina puede tener un importante potencial Para promover la salud vascular y metabólica por Mark McCarthy En sí, en este estudio se habla de la capsaicina Pero vamos a tocar dos puntos importantes aquí La capsaicina es el componente principal de la pimienta cayena, por supuesto Efectos termogénicos y el control del apetito de la capsaicina y capsiada Otro efecto intrigante de la ingesta de la capsaicina dependiendo de TRPB1 Es la activación del tejido de adiposo marrón El tejido de adiposo marrón es el que controla la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere Cuando se activa en frío y en este caso por la capsaicina Básicamente estás quemando más calorías Solamente por el hecho de consumir la capsaicina o de estar en el frío La activación de las neuronas que expresan TRPB1 en el tracto digestivo Envía una señal al cerebro a través del nervio vagal Esto a su vez provoca una activación de las neuronas simpáticas Que es selectiva para la grasa parda, lo que estábamos hablando Es decir, la frecuencia cardíaca no se ve afectada Muchos ensayos clínicos han evaluado el impacto de la ingesta de capsaicina En la tasa metabólica, el cociente respiratorio y el apetito Estos concluyen que la capsaicina puede aumentar moderadamente el gasto de energía Lo que estábamos hablando Básicamente tu cuerpo requiere más calorías para funcionar Tu metabolismo se acelera Al tiempo que aumenta la oxidación de las grasas O sea, cumple dos funciones Aumenta la cantidad de energía que tu cuerpo requiere Y aumenta la oxidación de tu propia grasa Básicamente es un quemador de grasa Y disminuye el apetito Ok, entonces si eres una persona Te lleva para la ansiedad también Lo que favorece al control de peso Súper claro en este estudio Van a haber personas que también nos van a decir No, pero es que la pimienta cae llena Si tengo gastritis no me va a ayudar Todas las cosas que hemos escuchado antes Pero quiero que escuchen Pues como viejo Pero quiero que escuchen La siguiente parte de este estudio Referente a esa duda que sé que me van a preguntar ahorita Impacto en la patología gástrica Irónicamente, muchos laicos tienen la impresión De que los alimentos picantes pueden causar úlceras Por el contrario, existe evidencia de que la capsaicina Tiende a prevenir y acelerar la curación de las úlceras gástricas Este fenómeno refleja la capacidad de la capsaicina Para inhibir la secreción de ácido gástrico Aumentar la secreción de alcalde y mucosa Y también de estimular el flujo sanguíneo gástrico O sea, promueve una buena digestión básicamente En este estudio también habla más adelante Cómo en los grupos étnicos que prefieren los alimentos picantes Hay menos incidencia de úlceras gástricas O sea, imagínate Ahora, con respecto al riesgo de cáncer gástrico Mira esto aquí La epidemiología de los alimentos picantes Es bastante desconcertante Un reciente metanálisis de estudios pertinentes en Corea y México Donde el consumo excesivo de alimentos picantes es común Concluye que la ingesta diaria moderada de capsaicina Alrededor de menos de 30 miligramos al día Se asocia con una disminución significativa En el riesgo de cáncer gástrico La verdad es que hay tanta información impresionante En este estudio Y no tenemos todo el tiempo para compartirla Pero lo que vamos a hacer es dejar el estudio en la descripción del video Para que ustedes mismos lo puedan leer Y aprendan estos fantásticos beneficios que tiene la pimienta cayena La que nosotros recomendamos Es pimienta cayena, Planeta Fit La encuentras en planeta.es Y si estás fuera de Ecuador Andá en yepes.com Y mira cuál es la que recomendamos para ti Bueno, nos fuimos de largo con el estudio Y la verdad es que no hemos ido con los otros ingredientes Ahora, los otros ingredientes también tienen sus beneficios Pero ya hemos hablado extensamente de eso antes en el canal Así es que pueden revisar esos videos Ahora sí con la preparación Lo primero que vas a hacer es colocar una cucharadita de pimienta cayena Si es que no toleras mucho el sabor picante A pesar de todos los beneficios que tiene Puedes comenzar con media cucharadita O incluso con un cuarto de cucharadita La dosis con la que hicieron los estudios Hemos o menos esta de acá Pero puedes comenzar con algo E ir acostumbrando el cuerpo Así es, adaptándose Ajá Siguiente ingrediente El zumo de un limón Bueno, el limón Hemos hablado bastante Hice un experimento Tomando agua de limón en ayunas Durante un buen tiempo Y los resultados fueron interesantes Si me pongo a hablar de eso ahorita Nos vamos a ir de largo Así es que si quieren ver eso Déjenme un like en este video Y con gusto hago ese video Compartiéndoles cuál fue la experiencia Tomando agua de limón en ayunas Creo que fue como dos meses más o menos Ajá Ok, siguiente ingrediente Y este también es controversial Porque he visto videos de otras nutriólogas Donde dicen que el vinagre de manzana No sirve para nada Y nosotros hemos podido probar con clientes y pacientes Sí, pues hay videos anteriores también Claro, con clientes y pacientes Hicimos la prueba de glucómetro Así es que evidencia hay Aparte de los estudios, ¿no? Pero bueno ¿Qué es lo que hace el vinagre de manzana O vinagre de cibra de manzana? Ayuda a controlar los niveles de glucosa Si la glucosa no tiene un pico Lo que sucede es que tampoco va a haber Una elevación de la insulina No va a haber un pico de insulina Y la insulina es la hormona de almacenamiento de grasa Eso por un lado Tiene un buen control de glucosa Por el otro lado activa lo que se llama AMPK Y la AMPK es básicamente un proceso del cuerpo Por el cual empieza a movilizar grasa ¿Ok? No los quiero complicar con los detalles Pero básicamente eso es lo que hace Así que aquí tenemos dos ingredientes Ah, y también suprime el apetito Así que tienes aquí dos ingredientes Que básicamente se complementan el uno con el otro Y hacen esta bebida increíble Ahora, si puedes tomar esto durante el ayuno intermitente Técnicamente estás rompiendo ayuno Porque tienes algunas cosas Pero en la práctica Cuando hemos hecho las pruebas con glucómetro No solamente no se eleva la glucosa Sino que disminuye la glucosa Y cuando hemos hecho prueba Con los Keto Strips Para medir cetonas Las cetonas suben Así que podríamos decir Que esta bebida te pone incluso En un estado más profundo de cetosis Básicamente la movilización de grasa A pesar de que Cuando ves nutricionalmente el producto Si tienes algo de carbohidratos Pero son los efectos que tiene en el cuerpo Así que yo te diría Sí, puedes tomar esto durante tu ayuno intermitente Y probablemente vas a ver mejores resultados No te va a dar apetito Y todos los beneficios que hemos hablado ahorita Sobre esta excelente bebida Si llevas una dieta cetogénica O una dieta baja en carbohidratos Probablemente quieres agregar algo de sal marina O sal rosada aquí Porque cuando estás en una dieta cetogénica Eliminas bastantes electrolitos Eliminas bastante líquido Así que cargarte esos electrolitos nuevamente Te va a beneficiar Si no estás llevando una dieta cetogénica Probablemente no lo quieres hacer Si estás llevando una dieta que tiene muchos carbohidratos Ahora, lo que sí te digo Es que si le pones sal El sabor de esto mejora increíblemente Aquí en Ecuador hay una bebida que se llama michelada La michelada es básicamente cerveza con pimienta No es pimienta cayena Es pimienta negra No, pimienta negra Es pimienta negra, limón y sal Bueno, y es riquísima Así que si alguna vez han probado michelada Estaría sabia de eso Y si no la han probado Bueno, pueden probarla Pero con esto, sin cerveza Yo sí tomo cerveza vez en cuando Por si acaso Si me ven tomando por ahí No es que soy un hipócrita Yo de vez en cuando Creo que Siempre quedarse sus gustos No sé, creo que tres veces al año tal vez Ahora el último Estoy poniendo agua mineral Ustedes pueden poner agua normal si quieren Pero con agua mineral El sabor es mucho mejor Y deben ponerle el último Porque tiene este efecto Y se le ponen la sal Más de ese efecto Se les va a regar toda la espuma ¿Ya te pasó? Claro, ya me ha pasado varias veces ¿Te has visto? Creo Por eso cuando llego Y encuentro reguero Y es porque has estado experimentando Ajá Yo sí me tomo esto Casi todas las mañanas Realmente me encanta Me activa la circulación Es mejor que un café Sí me tomo un café Más adelante en el día Pero estoy optando por esto Ya hace algún tiempo Y como a Lorena No le gusta el picante ¿Me salvé? No, le vamos a hacer probar Para ver qué reacción tiene ¿Picante? Mézclalo bien porque la Ahorita yo lo mezclé Cuando se puso el agua Se mezcló mejor todavía No le saques el gas Y se me va a tomar el resto Ay, ay, ay Esto me vas a matar Todo se da por la ciencia Nunca he escuchado eso Ojalá que la ciencia Reconozca lo que hago Todo se da por el público El público reconozca lo que hago Si reconoces lo que hace Déjanos un like No es tan picante ¿Qué pasó? RICO ¿Qué pasó? Vamos a ver si es verdad Exagerada esta niña En serio Con sal es mucho, mucho más rico Así que yo sí le voy a poner un poquito de sal después Yo puedo respirar mejor en cambio Yo no Tengo ganas de salir a correr Quiero agua helada Tenemos la bebida para tonificar Que tonifiques la garganta y la lengua O sea, no ahorita creo que me sirve como tonificante Sino para Para la picas Si tomas esto, entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Te pica Te pica, ok Te pica, pero Pero te ayuda a acelerar el metabolismo Contraer la ansiedad Y si tienes problemas gástricos Esto va a ser Santo remedio Claro En resumen Si te tomas esto Vas a quemar grasa Si tienes problemas gástricos Lo vas a mejorar Vas a poder controlar tu apetito Y ¿Tenías cuál otro beneficio? Acelerar el metabolismo Si te pareció útil este video Y crees que te va a ayudar Déjanos un like Suscríbete al canal Activa notificaciones Y nos vemos en un próximo video Todavía no puedes ni hablar ya No No